La persona que tiene la cuerda no me la dio y se la dio a otra, entonces ya yo vi que se estaba formando un conflicto, hasta por eso. Y yo decido, al igual que la bronca también lo hizo y lo hizo otro habitante, jugar algunas rondas y luego darle oportunidad a... Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos 4. Aquí tenemos a Cristina y a Patricia a hablar sobre lo acontecido en la fiesta de ayer. Y es que como sabemos, la jefa les dio a los famosos la oportunidad de ganar premios. Estos premios iban desde malvaviscos, frituras, helado, galletas, skin care y otra cosa más que no recuerdo, pero bueno. Patricia menciona que ella fue considerada con los famosos ya que ella está en la suite. Entonces como está en la suite, recordemos que en la suite hay chocolates, también hay helado, varias cosas que ellos no. Entonces ella menciona que fue considerada y les dejó a los famosos la oportunidad de ganar algo más que ella ya tiene en la suite. Y me evitó también un conflicto por la línea. También menciona que pues debido a esto, a lo que hizo y ser considerada, pues los famosos van a cambiar las cosas, van a hablar mal de ella, de que pues no quiso convivir con ellos, no quiso jugar, etc, etc. Ella piensa que van a hablar puras cosas malas de ella por no querer participar en esta dinámica que la jefa hizo. Y también menciona esta Patricia, Cristina, que pues si ellos quieren jugar de esa manera y hablar mal después de ella, es que ella también tiene varias balas que utilizar contra ellos. Y es que ella está poniendo la situación que hubo ayer de que ella limpió, limpió la cocina, hizo varias cosas y ellos no hicieron nada. Entonces ella tiene esas balas y dice que dónde va a estar su disposición de ellos cuando ella pues limpió la casa el día de ayer. Pero ¿quién la va a sacar? Amiga, ya dos personas me han preguntado si yo jugué ayer cuando evidentemente me vieron jugar. Así que pues bueno, así es la situación. ¿Ustedes qué piensan de esta, lo que dice Patricia ayer que comentaba que pues ya tres personas le han preguntado si ayer participó y pues ella ya les dijo la situación. Pero pues espera que no hablen mal, mal informe, no digan las cosas mal. Es que no sé la palabra que dijo, transgiversar. Me corrigen si esa es la palabra correcta. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.